¿Qué son los probióticos? Los probióticos son considerados compuestos bioactivos. En los compuestos bioactivos en general podemos suplementar los nutricionistas. Ahí por ejemplo tenemos al resveratrol, la quercetina, los probióticos, la curcumina, etc. Todos los diferentes compuestos bioactivos que podemos encontrar en los alimentos podemos también indicar a través de la suplementación. Ejemplo, muchas veces llega un paciente al consultorio con una inflamación crónica de bajo grado, está también con un hígado graso, está con una restricción del consumo de alcohol. Sabemos que el vino, el vino tinto que tiene una cantidad interesante de resveratrol, el resveratrol es un nutriente antioxidante, es un compuesto bioactivo que tiene una acción antioxidante. En ese paciente sería interesante utilizar el resveratrol. Pero como ese paciente tiene una contraindicación del consumo del alcohol por cierto momento hasta que recuperemos su caso, hasta que mejore su salud, hasta que mejore su cuadro, probablemente sería muy interesante entrar con una suplementación de resveratrol para poder manejar esa inflamación crónica de bajo grado y también para que ese hígado comience a mejorar. Y como le damos a través de un suplemento, evitamos que el paciente consuma el alcohol que encontramos en el vino, que sabemos que puede empeorar su patología. Muchas veces el paciente no puede consumir el alimento fuente de cierto nutriente, de cierto compuesto bioactivo. Por X razones ahí tenemos que pensar de qué otra manera puedo enviarle el nutriente a ese paciente que está necesitando en este momento. Muchas veces la suplementación es una solución o es la solución para ese paciente en ese caso en particular. Algo súper importante que tenemos que recordar es que la suplementación para que realmente funcione, mi paciente tiene que tener como base una alimentación saludable. Siempre tiene que ir de la mano, alimentación saludable más suplementación nutricional. Ambas forman parte del tratamiento nutricional del paciente.